Shabbat shalom queridos amigos, querida comunidad Esta semana es muy especial, aún seguimos conmovidos por los ecos del dolor en este caso por el asesinato de nuestros hermanos y hermanas en el Belta Knesset Etzahaim en nuestra comunidad hermana de Two Year of Life allí en Pittsburgh y al respecto, tomando una idea de Víctor Frankl que como sabrán ustedes fue sobreviviente de la Shoah en su tesis, en su libro tan conocido El hombre en búsqueda del sentido allí la tesis fundamental es que no importa cual sea la circunstancia los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos una última libertad que es, más allá de cualquier factor externo cualquier dato de la realidad, cualquier percepción tenemos la última libertad, es la de elegir cómo responder a eso que nos circunscribe a nuestro entorno no somos definidos por lo que nos sucede sino que somos definidos por cómo respondemos a aquello que nos sucede y en este caso también, en esta semana, nuestro patriarca Abraham y como dicen nuestros sabios Mase, Abot, Simán, Labanín las obras y los actos y la escuela el ejemplo de nuestros patriarcas en este caso de Abraham se transforma en símbolo para ser emulado para inspirarnos en esas actitudes y precisamente Abraham esta semana comienza la Parashat que se llama Jaiá y Sara las vidas de Sara paradójicamente con la muerte de Sara y en el mismo momento en que Abraham dispone de todo y prepara y se prepara para dar sepultura a nuestra matriarca Sara allí en la cueva de la Majpelá lo que hace inmediatamente es ocuparse de la continuidad, de la vida, de su familia de su descendencia y es disponer todo lo necesario para que Yitzhak nuestro segundo patriarca, su hijo encuentre el amor, forme una familia lo que sucede efectivamente cuando llega Rivka y se encuentra con Yitzhak y hacia el final de nuestro Parashat se conforma la segunda generación de patriarcas en el casamiento de Yitzhak y Rivka pero nuevamente es Abraham que reacciona a la muerte buscando el amor buscando el consuelo para sí mismo buscando el amor, la continuidad trascender a la muerte en la búsqueda de una familia para su hijo Yitzhak ojalá que este ejemplo nos inspire en cómo respondemos frente a la terrible tragedia sucedida en Pittsburgh que no nos tentemos a seguir profundizando en el círculo de violencia en el círculo del odio sino que superemos esa tentación y que frente a la muerte respondamos con vida con entendimiento con diálogo con apertura y con humildad Shabbat Shalom como me va a cada dos maú ooo 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 o